¿Y cuáles consideras tú que sean los principales mitos que tiene este lenguaje incluyente y que va de la mano a que me ayudes a responder esto? ¿Qué le dirías a quienes no creen que el lenguaje inclusivo, a quienes no creen en él y que piensan que es una tontería? ¿Cuáles son los mitos y qué le dirías a todos ellos? ¿Qué le dirías a ellas y ellas? Que se le respeta, que se le ve, que se le reconoce, ¿no? Si te cambian el nombre, o sea, pensemoslo así, o sea, a ninguna persona nos gusta que nos cambien el nombre, a ninguna, no hay nadie. Yo no conozco a nadie que me diga, ay, bueno, sí, a mí no me importa nada, o sea, no conozco a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Entonces creo que ese es donde vemos que es necesario nombrar. Cuando nombramos, sí, o sea, las cosas existen, las pensamos, las tenemos en nuestra cabeza, las materializamos. Por eso necesitamos nombrar, porque si no lo hacemos es que es como si no existiera. Y es como negar la existencia de estas personas. Entonces me parece que ese sería como el primero. Evidentemente es necesario. Otro de los mitos es que dicen, ay, bueno, pero las palabras no sirven de nada. O sea, ponte mejor a buscar la igualdad en los salarios, ponte a buscar la igualdad entre la sociedad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No nada más nos vamos a quedar con las palabras, pero las palabras son muy importantes, porque de verdad las palabras son las que conforman esta manera en la que entendemos el mundo. Entonces, si no lo entendemos, es muy difícil que queramos trabajar por eso. Entonces, a mí una de las cosas que sí me parece es que una vez que tenemos estas palabras, que lo utilizamos, que entendemos, es cuando decimos, oye, necesito trabajar por esto. Y una cosa no está peleada con la otra. Además, ¿no? O sea, yo no sé quién nos dijo que solamente podemos hacer una actividad en el día, porque yo no conozco a nadie que haga una sola actividad en el día. O sea, podemos hacer muchas cosas a la vez y, bueno, pues eso, muchas cosas a la vez. Puedes cambiar la forma en la que te expresas y, además, puedes luchar por la igualdad y, además, puedes, con tus acciones, cambiar también la forma en la que otras personas que están a tu alrededor conciben y piensan la igualdad, ¿no? Entonces, creo que ese es como el segundo mito. El tercero podría ser, o de los más comunes, esto que te decía, ¿no? De que es antinatural. Estamos deformando la lengua, ¿no? ¿Cómo se me supone? Hemos cambiado tanto la lengua. O sea, tanto, tanto, como te decía, nadie habla igual que como hablaba Antonio de Nebrija. O sea, absolutamente nadie. No hay. Y eso no quiere decir que hables menos español o que hables un español malo o que necesites, no sé, o sea, volverte unos cuantos siglos atrás para poder considerarte como una persona que habla bien español. Todas las personas que hablamos español lo hablamos muy bien. Perfecto, lo hablamos muy bien. Y entonces creo que es entender esto, que la lengua está cambiando constantemente, que tenemos muchas palabras. Como ya te decía, todo lo que tiene que ver con internet son palabras nuevas, que no existían hace 30 años. O sea, hace, no sé, hace cuántos años salí, no sé, yo estoy pensando cuándo tuve mi primer correo electrónico. Probablemente habrá sido hace 27 años, no sé, creo que fue cuando empezaron a surgir los correos electrónicos. Bueno, hace 30 años no existía nada que tuviera que ver con internet para el común de las personas, ¿no? O sea, a lo mejor para quienes trabajaban en desarrollar internet en el ejército de Estados Unidos, pues sí, ahí sí, para esas personas era muy común. Pero para, no sé, para un adolescente en Ciudad de México, pues evidentemente eso no existía, ¿no? Y son palabras que ya adoptamos, que nadie cuestionó de, oye, no, ¿por qué vas a utilizar internet? Esa palabra de dónde viene sitio. ¿De qué me estás hablando con sitio? ¿Qué es eso? ¿Sitio web? ¿Qué no? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre, no? Hoy son palabras que utilizamos todo el tiempo, ¿no? Teclado, ratón, computadora. O sea, son todas estas palabras que antes no formaban parte de nuestro vocabulario, que ahí están. Y lo mismo pasó con la pandemia. O sea, ¿cuántas veces utilizamos la palabra cubrebocas hace 10 años y no nos decía nada de lo que nos dice hoy? O confinamiento, que no nos decía nada de lo que nos dice hoy. Entonces, entender eso, que la lengua está cambiando constantemente y que pues no es como que ahorita se nos ocurrió que esta sería una buena idea, ¿no? De, ay, pues mira, vamos a cambiar la lengua para utilizar el lenguaje incluyente. Otro de los mitos, esto, pues que dicen que es antinatural, ¿no? Me da mucha risa porque hay un tuit, además de la Real Academia Española, en donde dice que el uso de la E es antinatural en español. Cuando creo que al contrario, o sea, precisamente es la E la vocal que más utilizamos en español. Antes de hablar del lenguaje incluyente, bueno, ya es la vocal que más utilizamos. Sabemos cómo pronunciarla, sabemos cómo decirla, sabemos cómo utilizarla. Entonces, creo que si hay algo súper natural en nuestra lengua es precisamente el uso de las vocales, en específico de la E. Entonces, bueno. Otro mito que podría ser ahí es que, ah, no, bueno, no sé, no sé si sea mito, pero digamos que es como un contraargumento siempre. Ah, no, pues antes deberías de aprender lengua de señas mexicana o tendrías que poner todo en braille. Sí, también, pero una cosa es accesibilidad y otra cosa es inclusión. Y creo que eso a veces, esa diferencia no la conocemos, se nos olvida, la ignoramos con toda la voluntad, la ignoramos, ¿no? Y entonces decimos, claro, sí, no tú quieres andar incluyendo gente, pero no eres capaz de aprender lengua de señas mexicana. Bueno, de verdad, yo invito a todas las personas a que aprendamos lengua de señas mexicana, o sea, aunque sea palabras básicas, ¿no? Bueno, más bien señas básicas, que es lo que tendríamos que aprender, es, me parece que es algo que nos ha faltado durante muchísimo tiempo. Y lo mismo, o sea, el que aprendas lengua de señas mexicana o el que intentes, por ejemplo, que tu sitio web sea accesible, el que pongas descripciones de las fotografías que subes en redes sociales, ¿no? Estas descripciones alternas para las personas que utilizan lectores automáticos, pues eso me parece que es algo que podemos hacer todas las personas, o sea, no requiere, solamente requiere de un poquito más de texto y ya, o sea, no es como mayor diferencia aprender lengua de señas. Entonces, sí, sí requiere de, pues de aprender una lengua nueva, porque esta sí que es una lengua nueva, pero bueno, o sea, una cosa es eso, accesibilidad, o sea, que todas las personas tengan acceso a diferente información, ¿no? En diferentes plataformas, digamos, por decirlo así, no son plataformas, no es la palabra que quiero utilizar, pero estoy pensando cuál podría ser la palabra más indicada, pero en este caso, pues no sé, sí, o sea, el tener, por ejemplo, a una persona que interprete lengua de señas, o tener documentos en braille, ¿no? O tener documentos pensados para que puedan ser leídos en lectores automáticos y que sean comprensibles y sean accesibles, o sea, sí, sí deberíamos de estar haciendo todo esto, pero lo mismo, o sea, una cosa no le resta a la otra, o sea, al contrario, suman.